En Max Love Deportes te contamos la formación oficial ya confirmada de Alexander Guimarães para este partido de la fecha 14 de la Liga Pet Play, América de Cali visitando a millonarios. En el arco se mantiene con el número 12, Diego Novoa, reemplazando a Joel Graterol, que está con la selección de Venezuela. Lateral por izquierda, 22, Nicolás Giraldo, con el número 30, los dos agrocentrales con el 30, Brian Vera, acompañado del 5, Kevin Andrade. No se recupera aún de su lesión, John Edison García. Con el número 13 por derecha, Daniel Quiñones. Aquí la única novedad es Daniel Quiñones, que reemplaza o cambia de posición con Sneijder Mena. Sneijder Mena en el partido frente al Tolima fue el titular como lateral derecho. Cambia el módulo, Guimarães. Coloca un 4-2-3-1. Los dos polantes, Carlos Sierra con el 4, acompañado del 23, Didier Pino. En esta ocasión va de titular, reemplazando a Juan Camilo Portilla, quien acumuló, llegó a su quinta tarjeta amarilla. Él podía jugar si quería Guimarães para este encuentro, teniendo en cuenta que Graterol está con la selección, eso lo habilita. Pero ha decidido el técnico que mejor pague la fecha de sanción ante millonarios y esté habilitado frente a Nacional, que va a ser la próxima fecha América del local, el Pascual Guerrero. Y los tres adelantados, por extremo por izquierda, con el 11, el travieso, Daniel Hernández, que viene mejorando su fútbol. Otro jugador que viene en ascenso, que es el número 7, Juan David Pérez. Por derecha, con el 26, Sneijder Mena. Y en punta, único delantero, el 20, Adrián Ramos. El banco es suplente rápidamente, 31, Luis David Quintero, el arquero canterano. 21, Elvis Mosquera, con el número 16, Eber Moreno, lateral derecho. 35, Luis Felipe Mosquera, un canterano, él puede jugar como volante, él es un 10 clásico, pero también puede jugar como extremo. Con el número 25, Daniel Mosquera, atacante. Y el 29, Gianfranco Peña. Formación y banco del América de Cali de visita ante millonarios por la fecha 14. Esto es Max Laus.